Vamos a recrear con estas chiquillas que ya están producidas. Pero nos faltó la cocina. En unos instantes van a recrear lo mejor de lo que hicieron las Lele Pons. Escucho, te diría que están mejores. Las pelucas... Esto es el Scooby-Doo Challenge y las minas están mucho más ricas. Yo haría un duplex. Mira. Yo haría un duplex para cachar quién es quién. Javi, tú no cansáis de esto. Mira, mira. La Dani tiene lo suyo. Daniela Palavecino, una gran actriz. Hay clase de baile en la escuela. Lo hacen así. Mira, ahí está. Mary, que tanto se queja de que no es plástica, la veo con mucha soltura bailando este desafío. Javi, ¿cómo lo harías tú? Mucho más rica. Javi, ¿cómo lo harías tú? ¿Te conocís el baile? Yo soy Pebbles. Yo soy Pebbles. ¿Quién? ¿Quién? Está guapa. Vosotros son Gable. ¿Vilma? Vilma. Yo soy Pebbles. Ya, te creo. Pero ya, es el baile. Escúchame, Pablo, ¿tienes algún comentario de estos ritmos que se instalan a través de virales? Fíjate, me sorprende. He visto estos espectáculos solamente en algunos locales nocturnos. Pero acá veo que hay un detalle mayor en la preocupación del baile y movimientos bien estilizados. Ya. Sí, la felicito. Muy bien, yo quiero felicitar a las chiquillas por la tremenda producción de vestuario. Además, por las pelucas que son, no tenemos que agradecer ningún canje. ¡Me veo! Lo prestó la jueza. Lo prestó la jueza. ¡Vamos a clavar el pollo! Fuerte el aplauso. Oye, la Mary tiene lo suyo. Eso va a gustar, sino que va a comerse. Pero no, está al principio, ¿sí? Ahí está. Es un baile, digámoslo, de guayangado, sin mucha lógica ni ritmo, ni hablar de coreografía. Este botón es como lo que te sale, ¿no? Peter Languila. Tipo Peter Languila, efectivamente. Démos un aplauso a chiquillas por el centro de la buena onda y aceptar el desafío del Scooby Challenge. Y la cosa suena.